mucha gente haciendo time out todos menos pros creo que han habido como 4 si hay varios time out se convirtieron en aquellos que juraron destruir estamos contra Pidge creo que aquí se vive ya que estamos tiene un spacing muy bueno pueden hacer down B a Pear puede estar espagnando el botonk que es una de las mejores armas de Samus para meter presión o neutral de que tú tienes que estar pendiente del botonk porque hace bastante daño yo digo algo de que no he estado aprovechando mucho de ORAGO es de poner solo a Canela aquí nadie ha jugado mucho contra Canela si, exacto por eso te digo él hubiera puesto mejor a Canela porque aquí esa macho no se maneja muy bien onda vital, exacto perrita le voy a decir a mi me gusta más Canela que Isa es una perrita pues si, es que Canela está mejor esos gringos que no saben no es que hay un dato curioso con Isabel que en cada lenguaje en cada idioma se llama distinto en cada idioma se llama distinto creo que en Japón en Japón no tiene un nombre bien raro ni Cuyago ella se llama el personaje bueno Dijin está metiéndole un Tristot a Vilo o un Virgo como más conocido en Honduras y que bueno porque uuuuuh excelente Fer por parte de Dijin haciendo un Spike un Tustot un Tustot un Tustot un Tustot como maneja como crees Tustot tres bombas le han salido a ella no, o sea tú ni contra la de Adipay pero Dijin dice toma la Tustot lo voy a ganar yo el que va a ganar yo sé ahorita Dijin le ganó el primer encuentro a Milo que Milo es el favorito a ser el primero de la pool pero ya Dijin está diciendo hey aquí estoy mírenme mi momento de brillar y muy buena o sea es muy buen D-K y esperemos que le vaya bien buen D-K a Banjo fíjate que no se lo he visto mucho realmente dicen que bueno se fue a Time Out con Banjo dice Dijin que está muy decepcionado por irse a Time Out con Banjo pero tocó pues yo estoy muy orgulloso bro el rey del Time Out en Honduras o sea esta es su filosofía para ganar desesperar a la al oponente perdiendo tiempo y así ha ganado muchas más en los torneos muchas solo han sido dos bueno de modesto bro dije que solo dos pero ha ganado un pijate realmente no solo dos una de ellas fue la que le ganó al actual top 1 de la ciudad a Randle pero no fue con Time Out pero no fue para que no te gané ninguna con Time Out pero el Torro Belón estaba enojado porque decía que hacía mucho tiempo que el primero fue jugó y nosotros hicimos apretada a la Randle quiero unas palabras del top 1 de la ciudad un saludo para mi hijo Chino si estás viendo un saludo para vos bueno saludaron a a uno de los hijos de Randle creo que Randle ya le pasó una manutención porque lo tiene de hijo ya hace un par de años ya desde 4 desde 4 ya tiene un par de años de hijo a Chino ya Randle hasta le da una metada a los domingos si va pero no lo deja venir a los torneos Randle Randle no le da permiso porque está muy pequeño todavía le dicen que le puedan pegar un virgo y lo puede traumar buen backer creo que Doragon va a tener que replantear su juego con Samus porque creo que él está siendo muy superior a él de hecho uh cayó backer y Seth gane el primer encuentro creo que Doragon tiene que pensar en qué personaje va tiene que cambiar tenía que tirar a Isabel además de que la pequeña canela no es muy popular en la ciudad déjenme decirlo el consejo es que ponga a Isabel vamos a ver ¿qué tal le va? bueno Pito y Bro dicen que Isabel Isabel realmente aquí no la vemos mucho entonces puede y cambió a Isabel ah ¿cambió? si vamos a ver cómo le va a Doragon con Isabel creo que va a ser interesante muy interesante a ver es muy raro ver es muy raro a Isabel Barrofil es el escenario para esto no cambian conecta varios Spare por parte de Canela vamos a hablar ahorita ahorita Doragon está manteniendo la ventaja en daño creo que hizo una muy buena elección hizo una muy buena elección creo que el cambio le puede servir y ahí viene Loper Nerf y si él no sabe qué hacer realmente miro que está espaceando el backer pero no sabe cómo entrarle al neutral de Canela ya que es un poco inusual más que todo puede ser de Canela vamos a ver si Canela mantiene la ventaja creo que está intentando acoplarse al juego de Canela ya que es un personaje no muy común en la ciudad realmente hay gente que no sabe ni los movimientos del personaje es bien extraño ya que tiene una retortera el forwardero es una sombrilla creo también tiene una señal de tránsito es cierto el outsmash es una señal de tránsito son unos más bien peculiares el outsmash bueno el outsmash hace una kill como que veo es muy bueno el outsmash de Canela el outsmash peor creo que no sabe qué hacer realmente no está gustando el juego de Pich exacto de qué te digo de que Doragon no ha aprovechado eso de que aquí no hay ninguna buena o sea nadie usa a Isabel vamos a creo que muy buena buena por parte de Doragon usted lo está esperando Soto me dice que bueno que cachureco es bien cachureco Soto le está diciendo a Lara que si le hubiera dicho él se hubiera dejado ganar pero Lara es muy honesto yo no estoy en contra del sistema creo que el fair play es algo muy importante pero Soto tiene cachureco uff bueno creo que puede comerse un 3-stop pero o sea no sabe qué hacer realmente está perdido y Canela sigue haciendo daño buen backer por fin es quitaste el stop ahora Doragon vuelve a lo mismo lamentablemente el servidor ya está eliminado pero bueno ni modo como les decía vamos a seguir con el encuentro de Ed y Doragon y Doragon tiene una gran ventaja es no sabe cómo contrarrestar a Canela pero debe acoplarse si no se acopla creo que va a perder el encuentro o puede ser de que replantee el personaje ya que él maneja también a Palutena que se me hace que en el siguiente encuentro va a cambiar a Palutena si no remonta esto el Deathstrike no lo puede concretar buen backer Canela sigue con lo mismo el spacing de la rentera uy buen parry pero no lo castigó no punichó a Peach uh el outcrop uh no fue lo suficiente para Gerra Kill pero ya está en daño para para estar en top para buen backer buen DI hasta Herdo uh buena es bueno uh creo que buena creo que si llega se le se le acabó el tostón a la pobre Canela pero él ya tiene bastante daño vamos a ver si puede remontarlo porque uh no 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 bueno Dijin usó un octet ganándole a Milo, cuánto? 2-1, muy buena, creo que Dijin va a pasar como primer lugar de la pool y felicidades Dijin, muy buena, así se empieza ya, Dijin le gano a Milo, Milo era el favorito para pasar de primer lugar en la pool, pero ahorita Dijin le quito ya de primer lugar, veremos cuál es el siguiente encuentro Dijin, Dijin, ¿cuál es el siguiente encuentro? Dijin, Dijin, creo que sería contra, ya guante contra DoraGon Dicen aquí que DKM es el nuevo bros, que está tardando mucho, así que es la macho Bueno ya Dijin es el futuro, bueno ya es el primer lugar de la pool, creo que Milo que haría en segundo, y lo que es DoraGon, DKM y él se habría en el tercer lugar, el lúcer Creo que él mantuvo, no cambió a Palutena, creo que tiene fe que puede ganarle a Canela con este... Y aquí básicamente ellos dos están peleando con quién pasa en tercer lugar. Quién pasa en tercer lugar, exacto. Porque Milo... Va a pasar en segundo, ¿verdad? Sí, con Dijino en final. Ah, y Dijino en final. ¿Cómo castiga a Canela porque no juega a su juego normal? Sí, 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 sí. Y debe encontrar la manera de acercarse. Bueno, aquí le vamos a preguntar a BKM mejor porque él sabe muy bien. Eh... ¿Cuántos ha ganado? Ajá, y Ed, o sea que Ed no ha ganado ninguno. O sea que ahorita te conviene que Ed le gane a Dragon. Y... ¿Contra quién más te falta? Y tenés que ganarle a Milo entonces. Ah, está bueno. Ahorita haciendo los cálculos ahí... Dale... A ver si caeme a ver si pasa. O no... Está tocando ahorita que Ed le haga la cachurecada y le gane a Drago. Ahí vos no, van a tardar ni ni tres minutos más ya no pero ya está la última de la última de que juegue de caeme hombre que dice el público ahí no hasta las 7 vamos tanga parece que se confió mucho en su fish y le está funcionando si es ganas de caeme tiene posibilidades de clasificar verdad si es ganas y pero eso es terminado es decir bueno el pasado falta de km y dorado aunque eliminados ahorita de km le está dando su energía es porque porque si gana es de km pase en tercer lugar en luster creo que el eje que más preocupado está por el tema está muy preocupado se le nota la cara o sea de km depende de si es gana de cada mes clasifica y todo la comida quedan eliminados dorado sólo depende del mismo ritmo dorado tiene que ganar y creo que ya se acostumbró al macho ya no está desesperando y realmente creo que media hora dice este porque media horas bueno 10 minutos fueron que esperamos creo que este encuentro creo que este encuentro puede llegar a time out porque miro que no es no es tan este haciéndose daño sólo también a neutral a ver quién lo gana pero está muy difícil que hablar así por vos también empezó tarde porque me llegaste tarde empezó tarde porque bueno por qué era la piel no pero es que era la piel que se va a pasar pues por eso pero ver yo creo que es recupero hoy y se le fue el tiempo el buen bache de melón se le cae me tocando bueno creo que creo que tiene el chance de creo que tiene el chance de poder